La gente anda diciendo Que yo soy Un mujeriego, un borracho Y que jamás Voy a aprender Que todo lo que gano Me lo bebo Que mi vida es un juego Y que después Voy a perder Pa' que critican Si a nadie le estoy pidiendo Si me emborracho Es con la plata que me gano Pa' que critican Si no me están manteniendo Y mi dinero Yo no me lo gasto en vano Cantinero Sírvame otra botella Que hoy en esta mesa Me quiero emborrachar Cantinero Sírvame otra más Que borracho a mi casa Hoy sí quiero llegar Me gusta tomar trago Y vivo de parranda Y como y eso estivo Me tengo que emborrachar La gente me critica Pero a mí no me importa Al fin esta es mi vida Y la voy a disfrutar Al fin esta es mi vida Y la voy a disfrutar Cantinero Sírvame otra botella Que hoy en esta mesa Me quiero emborrachar Cantinero Sírvame otra más Que borracho a mi casa Hoy sí quiero llegar Me gusta tomar trago Y vivo de parranda Y como y eso estivo Me tengo que emborrachar La gente me critica Pero a mí no me importa Al fin esta es mi vida Y la voy a disfrutar Al fin esta es mi vida Y la voy a disfrutar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!